Hola, soy Jesús Prieto y bienvenido a un nuevo vídeo de Gondwana. Esta vez vamos a hablar de los filtros de estudio, cómo nos pueden ayudar para traducir o revisar mejor. Te voy a contar casos prácticos que uso yo mismo y para que puedas ver si te pueden venir bien a ti. Bien, pues los filtros se encuentran dentro del editor en la cinta Revisión y en este grupo que se llama Mostrar Filtro. Aquí es donde podemos filtrar con algunas opciones muy básicas. Ya las vamos a ver. Por ejemplo, si aquí escribes LOR y pulsas el botón intro del teclado, pues te salen todos los segmentos que tienen la combinación L o R en el original, que es lo que estamos buscando aquí. También puedes distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, no ha cambiado nada, ¿vale? Pues lo que hay que hacer es, cuando se cambie algo, darle aquí a Actualizar Filtros. Efectivamente, ahora solo nos salen los que tienen la L mayúscula o IR, ¿vale? También podríamos buscar en el destino y nos saldría así, ¿de acuerdo? Vale, para borrar todos los filtros que haya puestos, le damos a este botón de Restablecer Filtros y desaparecen todos, ¿vale? Pues vamos a ver un caso práctico de cómo nos pueden servir los filtros cuando vamos a preparar un archivo justo antes de empezar a traducirlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, si ponemos que nos busque en el origen dos puntos, ¿vale? Pues nos salen estos cinco o seis segmentos. Y fijaros aquí que este, This is me, dos puntos, está como duplicado aquí, ¿vale? Entonces, he querido hacer como que el escritor, el quien ha escrito este documento, pues se le ha olvidado poner aquí un espacio después de los dos puntos. Y si es así, pues lo podéis hacer. Podéis editar el idioma en el, y para eso lo que podéis hacer es, lo que he hecho, filtrar todos los segmentos que tienen dos puntos. Y una vez que está así, pues ya podéis hacer esto, por ejemplo, ¿no? Esto es, bueno, bueno, tengo que cambiar aquí. Y aquí darle a Editar segmento de origen. Poner un espacio, lo vais viendo, ¿no? Y una vez que esté así, pues le podemos dar aquí a Dividir segmentos. Si quitamos los filtros, bueno, pues lo que ha hecho es que nos lo divide. De esta forma que tenemos, pues tenemos un segmento aquí que quizás aparece duplicado por ahí, la primera posibilidad, y quizás, pues al traductor le viene mejor. Digo quizás porque hay traductores que esto no lo quieren, no lo quieren hacer. Prefieren traducirlo de esa manera, ¿vale? Entonces, podemos hacer lo mismo si buscamos un punto seguido de cualquier cosa. Entonces, el punto hay que ponerlo así, hay que ponerlo con una antibarra, luego punto. Y luego, este punto que hay aquí no es un punto de verdad, sino que es un cualquier cosa. Básicamente es, vamos a buscar, vamos a filtrar los segmentos que tienen punto seguido de cualquier cosa, ¿vale? Si le damos intro, pues efectivamente nos salen aquí puntos, lo veis aquí, seguido de algo, ¿vale? Entonces lo mismo aquí, podríamos editarlo, poner un espacio aquí, y dividirlo. Vale, esto es una aplicación, ¿vale? Podéis buscar este estilo de cosas, o bien punto cualquier cosa, o bien dos puntos cualquier cosa, ¿vale? Vuelvo a repetir, este punto de aquí no es, no significa realmente un punto, porque es un carácter en los filtros. Ese punto significa casi, casi cualquier cosa, ¿vale? Y, bien, pues esta es la primera aplicación que tenemos de los filtros. Esta sería la siguiente. Fijaros que en este documento, un HTML, que es muy pequeñito, fijaros que en este segmento, el número 3, este sí, por algún motivo lo queréis dejar sin negrita. Entonces, ¿cómo lo haríais? Bien, pues para eso, en este botón de todos los segmentos que todavía no habíamos comentado, seleccionamos todo el contenido, y aparecen, fijaros, más cosas. Aquí aparece una línea más, que no aparecía antes, fijaros bien, antes estaba así, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, y si elegimos todo el contenido, aparecen líneas que hasta entonces no aparecían, porque no es necesario traducirlas, ¿vale? Pero si queréis dejar este sí afirmativo sin negrita, pues lo que podéis hacer es quitar estas dos etiquetas de negrita, ¿vale? Y de esta manera podéis tocar algo, el formato que hay aquí. No es la única manera de hacer esto, pero para daros una idea de qué se puede hacer con estos filtros, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vamos a otros casos prácticos que se pueden tener con los filtros, y, por ejemplo, en este otro documento que me he preparado aquí, vamos a ver casos que vienen bien para traducir o para revisar distintamente, ¿vale? Por ejemplo, si estás traduciendo un documento y quieres confirmar de forma manual que has traducido file de la misma manera siempre, pues escribimos aquí File, Intro, y puedes ver todas las apariciones de file, y puedes comprobar en tu idioma destino que no lo tienes bien, ¿no? Aquí habría que poner Archivos, y aquí también habría que editar esto. Entonces, esta es una buena forma de ver todos los segmentos para que tú vayas manualmente, digamos, uno en uno comprobándolo. Esta comprobación manual, ya te aviso, se puede hacer automática, lo veremos en otro artículo, ¿vale? Simplemente te quiero hacer ver cómo puedes filtrar algún término en concreto, ¿vale? Bien, pues quitamos ese filtro, y vamos a ver, por ejemplo, otra aplicación de los filtros, que es cuando quieres probar o traducir alguna estructura gramatical de la misma forma, porque te interesa. Por ejemplo, si estás traduciendo software y te aparece mucho una estructura que sea Enable To, la escribes, te das Intro, y aquí te aparecen, pues, seis o siete segmentos, pues te pueden aparecer cien, ¿no? Y cómo lo hago yo, que es lo que te quiero contar. Pues, en principio, lo que deberías hacer, lo que te recomiendo que hagas, es que decidas una estructura para la traducción. Por ejemplo, que decidas, no se puede, lo que sea, ¿vale? Entonces, que lo decidas, lo decidas bien, lo confirmes con tu revisor o con quien sea, ¿vale? Porque como es una estructura que se repite muchas veces, pues combina que la hagas bien a la primera. Si decides que es esta, pues, fíjate que puedes llegar a, cuando llegues aquí, pues puedes poner enseguida, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, te pones en modo traducir o revisar a Enable To, ¿vale? Y te aseguras de que esta construcción se mantiene siempre, siempre, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo si traduces, si traduces software, ¿de acuerdo? Bien, espero que lo hayas pillado y seguimos con la siguiente cosa. Vale, pues las siguientes, vamos a buscar un número, puede ser un quebradero de cabeza. Y en esto, Estudio 2014, nos ayuda porque puede filtrarnos solo, solo los segmentos números, que serían estos, ¿vale? Estudio entiende que esto es un número y fijaros que lo ha, al preparar el archivo, automáticamente lo ha traducido como si fuera un número. Y eso puede que sea, o puede que no, ¿vale? Pero fijaros que si es este archivo el que hay que traducir y se están traduciendo cláusulas, pues estas cláusulas habría que dejarlas tal cual. No es 1,1, sino 1,1. Vale, pues fijaros que tenemos con este filtro que viene en 2014, pues que tenemos aquí todos los segmentos y que no habría que traducir. Entonces, si pulso la tecla mayúsculas del teclado y pulso el último, se me han seleccionado todos los segmentos y puedo decir que, mira, copio el segmento origen al destino, lo ha cambiado. Y decir, por ejemplo, que estos ya están traducidos y puedo decir también que estos están bloqueados, por ejemplo, ¿vale? Para no tocarlos más. Y de esta manera, habéis visto que es una forma súper rápida de cambiarlos todos, ¿de acuerdo? Entonces, si te fijas, hemos utilizado este filtro que ya viene integrado en Studio 2014, pero si tienes 2011 o si tienes 2009, este filtro no lo tienes. Y entonces, ¿qué puedes hacer si no lo tienes? Bueno, vamos a dar marcha atrás. Vamos a dar marcha atrás en todo lo que hemos hecho de cambiar los numeritos. Los dejamos así. Vamos a imaginarnos que no tenemos Studio 2014, sino 2011 o 2009, unas versiones más antiguas, y queremos hacer exactamente lo mismo. Bien, pues entonces, habría que venir aquí, y si os fijáis, habría que poner algo que Studio entienda que es un número. Por ejemplo, el 1.1, para que nos pille todos, deberíamos poner algo que Studio entienda que es un número, que te lo digo ya, que es esto, antibarra de, de de dígito. Y con esto, y con esto, estudio nos dará, fíjate bien, voy a darle intro, todos los segmentos que tienen al menos un número. Nos da estos dos también, es posible que nos dé aquí abajo alguno más. Entonces, deberemos filtrar un poquito más, ¿vale? Entonces, fíjate que es un número, que lo tenemos, luego le sigue un punto, que si os acordáis era antirra punto. Si dejáis punto solo, esto es cualquier cosa. Esto no nos ve. Tenemos que poner punto, que es antibarra punto. Y luego que le siga un dígito más, ¿vale? Entonces, con esta combinación de caracteres que hemos puesto ahí, si le damos intro, pues tenemos, hemos quitado un segmento más de aquí, ¿vale? Nos sigue apareciendo este porque en el segmento 23 hay un 1.5, ¿vale? O sea, que este lo podríamos quitar haciendo lo siguiente. Podemos decir que sea un número, que es este, más el punto, más un dígito, ¿vale? Y que piece, ¿vale? Que el inicio sea justamente este número de que hablamos. Este simbolito que he puesto aquí, que es el sombrero o el acento circunflejo, le dice a estudio que empiece a buscar desde el principio de segmento un número, luego el punto y luego otro número, ¿de acuerdo? Si le damos intro al teclado, pues ya está. Ahora sí tenemos todo esto. Y podríamos hacer lo que ya hicimos antes, ¿vale? Marcamos el primero, marcamos el último con la tecla mayúsculas pulsada y le podemos hacer esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y si queréis, pues, lo podemos dar por traducidos y para que nadie se ponga aquí a cambiarlo, pues podemos hasta agregar un comentario que diga son números de cláusulas, no se tocan, ¿vale? Bueno, lo escribo muy mal, no se tocan, ¿vale? Y ya está, los podemos bloquear. Los seleccionamos todos y bloqueamos. Y si quitamos el filtro, pues volvemos a tenerlo exactamente igual que como lo teníamos con el caso más rápido de estudio 2014, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que yo hago mucho es confirmar las cifras. A veces es un dolor y no sé cómo, pero bueno, las cifras, llegan las brujas maléficas y también los números. Entonces, una cosa que hago es comprobarlo. Sin haber traducido y sin haber revisado esto, como parte del QE, del proceso de calidad, te conviene hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí he metido un fallo, ¿no? 1.500, debería ser 1.500 millones, ¿no? Algo así. Entonces, las cifras, pues conviene que se verifiquen. Y yo lo hago, pues, hasta de forma manual. Hay una forma de hacerlo de forma automática. Y, como te digo, lo veremos esto de otra forma en otro artículo. Pero de forma manual, digamos que sería así. Antibarra D y te salen todos los segmentos que tienen al menos un número. Bueno, pues, otra cosa que viene bien es si estás traduciendo, como he hecho antes, pues conviene que pongas comentarios, ¿no? Entonces, antes de entregar tu traducción, pues conviene que mires, que no dejes un comentario que no ha lugar para revisor, ¿no? Que sean, si quieres dejar comentarios para revisor, muy bien, déjalos. Pero si no quieres dejar un, pues los puedes ver así. Puedes ver aquí los comentarios, por ejemplo, si una cosa es de glosario, si es una cadena de texto que no se traduce. Vaya, que son cosas para el, para revisor, ¿vale? Y si eres revisor, pues puedes, como primera cosa, si quieres, tardas un minuto en hacerlo. Filtras por los segmentos que tienen comentarios y ves si hay algo en concreto que te ha dejado el traductor para que lo tengas en cuenta y no caigas, ¿vale? Y es de una buena forma rápida de verlo, ¿vale? Muy bien, pues hemos quitado los filtros y otra forma para ti, traductor, por ejemplo, sería filtrar por lo que tienes en borrador, ¿vale? Que no es que sea un problema grande, pero debería estar, debería estar, si estás traduciendo, pues debería estar todo confirmado, ¿no? Y si estás revisando, pues al revés, debería estar todo, todo revisado, ¿vale? Entonces, si has dejado algo sin, sin confirmar con este botón, pues es tu momento para verlo, ¿vale? Y también puedes filtrar por lo que no esté traducido, porque si dejas segmentos sin traducir porque no te has dado cuenta, no sería bueno para ti, ¿vale? Y tienes la posibilidad aquí de traducirlo. Te quiero comentar que a veces estos números que vienen aquí, por algún motivo que desconozco, empiezan a no dar números buenos, ¿vale? Y, entonces, si quieres, una buena idea es esto. A ver, lo que no has dado confirmado y lo que das que no está traducido, ¿de acuerdo? Bien, una cosa más que puedes ver es, pues, si está algún segmento bloqueado, que es con esta de aquí, bloqueado. Entonces, si lo has bloqueado, pues, bueno, pues, habrá algún motivo o no, porque se ha bloqueado, porque has tecleado ahí control L, que es el atajo de teclado para bloquear un segmento. Entonces, si hay algo bloqueado, pues, que de verdad, confirma que de verdad lo has que hacer. Bien, para revisor, pues, también, pues, ahí hay algunos estados de revisión que te pueden interesar. No los voy a ver, pero son análogos a los que hemos visto para el traductor. Bien, pues, eso es todo. Te lo digo rápidamente. Hemos visto algunos casos prácticos de aplicación de los filtros de estudio. En concreto, para ver cómo puedes preparar los archivos antes de enviarlos a traducir. Y cómo puedes utilizar los filtros para aumentar la coherencia y la exactitud de tu trabajo. Es un modo manual, digamos, de hacer todo esto. Ya te digo que hay una forma automática. Lo veremos en otro artículo del blog. Pero quería darte unas aplicaciones concretas, muy reales, que las utilizo yo. Espero que te sirvan bien. De acuerdo, pues, nada, un saludo, entonces, y hasta el próximo vídeo. Chao.